Ya lo estamos atendiendo, hoy en la mañana lo vimos, está la Guardia Nacional trabajando en eso. Muy lamentable lo de Coyuca de Benítez, prácticamente una emboscada a policías en Coyuca. Envío un abrazo sincero, cariñoso a los familiares de los policías. Duele mucho cuando pierde la vida un ser humano, sea policía que cumple con su responsabilidad o cualquier persona. Pero si lo estamos atendiendo, hay un despliegue ahora allá de la Guardia Nacional de alrededor de 300 elementos.